¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta integrarte al grupo de los millonarios más grandes del mundo? La respuesta te sorprenderá. En este video, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las finanzas fáciles y millonarias y al mismo tiempo exploraremos los secretos de la independencia financiera y el cómo ganar mucho dinero, para que puedas aplicarlos a tu propia vida y empezar a ganar todo el dinero que te mereces. Continúa viendo hasta el final si quieres lograr este objetivo por completo. Comencemos. ¿Cuánta riqueza controlan los millonarios de todo el mundo? La cifra es bastante sorprendente e inimaginable. 173,3 billones de dólares, según Credit Suisse. El 83,9% de la riqueza mundial pertenece al 10% de las personas más ricas. Eso realmente muestra cuán desigual es el mundo. A pesar de todos los avances tecnológicos que hemos logrado, la gran mayoría de la población mundial todavía vive bastante pobremente y solo un pequeño porcentaje disfruta de todos los placeres que la vida tiene para ofrecer. Porque la mitad inferior de la pirámide de riqueza gestiona el 1,4% de la riqueza mundial. Si bien estos números parecen absurdos, la realidad es que la igualdad es imposible de lograr porque, al final del día, no se puede recompensar a dos personas por igual cuando una trabaja duro y la otra no. Por supuesto, también hay otros factores que juegan un papel importante como la suerte, el talento, etc. Sin embargo, estar en la cima de la riqueza requiere mucha suerte y eso no es lo que pienso. Si le preguntas a cualquier multimillonario, eso es lo que te dirá. Tomemos, por ejemplo, los multimillonarios tecnológicos. En las décadas de 1992 mil, había miles de empresas de tecnología y solo unas pocas de ellas sobrevivieron y llegaron a la cima y no fue porque fueran más inteligentes o trabajaran más duro, sino porque sus ideas coincidían con el futuro de la tecnología o encontraron un inversor antes de la crisis de la década de 2000, como lo hizo Amazon. Nadie sabía cuándo ocurrirá esta caída o cómo será exactamente el futuro de Internet. Como dicen, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Sin embargo, no es necesario ser multimillonario para experimentar los mayores placeres de la vida. Se necesita mucho menos que eso. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido interesante. Darle like si estás disfrutando de este video y seguir viendo para descubrir más consejos valiosos que te ayudarán a alcanzar tus metas financieras. También recuerda comentar la frase Tendré riqueza garantizada abajo en la cajita de comentarios para garantizar las ganancias que sabes que mereces. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Pero incluso ganar o, lo más importante, ahorrar un millón de dólares requiere un esfuerzo, especialmente si se trata de su primer millón de dólares. Se necesitan años de compromiso y dedicación. Pero la gente sigue buscando atajos. La buena noticia es que existen atajos, se llaman hábitos productivos porque no son difíciles de desarrollar, pero sin duda te llevarán a la independencia financiera. ¿Pero por qué queremos ser financieramente libres? ¿Cuál es el objetivo final? La respuesta debería ser obvia. Ganar dinero por dinero no es inteligente. Puede ser divertido, pero la mayoría de las personas encuentra sentido en hacer del mundo un lugar mejor, formar una familia amorosa o crear productos o servicios que mejoren nuestras vidas. Entonces, eventualmente, queremos ser financieramente libres para tener tiempo para hacer lo que queramos. Por eso es sumamente importante ser lo más productivo posible, porque mientras más productivo seas más tiempo vas a tener ya que estás aprovechando al máximo cada desmayo. Así que aquí hay hábitos de productividad que yo personalmente sigo, y usted también debería seguirlo si realmente quiere volverse financieramente independiente. Pero antes de hacer eso, asegúrese de aprobar este video y comencemos con el primero. 1. Fortaleza mental. Un hombre sabio dijo una vez, no se trata de lo que te sucede, sino de cómo reaccionas ante ello. Suena un poco vago, pero hay algo de verdad en ello. Probablemente sea uno de los mejores consejos que he recibido. Lo que diferencia a una persona exitosa de una persona que no tiene éxito es que uno tiene la fortaleza mental para concentrarse y hacer cosas difíciles en lugar de simplemente darse por vencido y decir que no tengo ganas de hacer eso. ¿Has oído hablar de que se necesitan 10.000 horas para dominar algo? En tu camino hacia dominar cualquier oficio, te aburrirás, te cansarás, te agotarás. Las personas que llegarán al final son las que tienen la fortaleza mental para seguir avanzando pase lo que pase. La fortaleza mental es más como un hábito. Si lo dejas una vez, se convertirá en un hábito, así que hagas lo que hagas, seguirás dejando de fumar a tu manera. ¿No has visto a personas que saltan de una cosa a otra, prueban una cosa durante unos meses y no funciona, la emoción se va, entonces pasan a otra cosa y lo hacen durante unos meses y dicen que es no para ellos, así que pasan a una tercera cosa y luego se encuentran demasiado viejos? Lo que quieres desarrollar en ti mismo es esta mentalidad de que no se trata de lo que sucede a tu alrededor sino de cómo lo miras. Jordan Peterson dice que la vida es una miseria que siempre te traerá todo tipo de problemas. Es impredecible y todo es posible. Podría terminar perdiendo su trabajo. Puedes terminar en las calles. Las personas más cercanas te dejarán y el desafío es tener la fortaleza mental para no derrumbarte y seguir avanzando. 2. Aprenda a delegar. Lo que la mayoría de la gente se da cuenta demasiado tarde es que no pueden llegar muy lejos solos. Hay tanto tiempo y energía que tienes en un día. No puedes partirte por la mitad y hacer el trabajo de dos personas y mucho menos el trabajo de 100 personas. Pero al mismo tiempo, para mí, las grandes cosas normalmente las hace más de una persona. Todos sabemos que Steve Jobs estuvo detrás del éxito de Apple, pero si nos fijamos en lo que realmente pasó, fue Janet quien llegó a Hobbes con la idea de la pantalla táctil y si no fuera por todo el equipo de los diseñadores de Apple, el iPhone nunca habría llegado a existir. La cuestión es que cuanto más quieras lograr, más grande será el equipo que necesitarás, por eso es necesario dominar el arte de delegar. Todo lo que pueda hacer otra persona debe ser delegado porque solo debes centrarte en la parte creativa que nadie más puede hacer. De hecho, si puedes incluso delegar la parte creativa también. Entonces felicidades. Has construido un negocio increíble que funciona sin ti. Es un sueño hecho realidad. Es el máximo nivel de independencia financiera. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayas encontrado este video informativo y motivador. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos, podemos seguir explorando el emocionante mundo de las finanzas personales y el éxito. Hasta la próxima y sigue trabajando hacia tus sueños financieros.